Sí, Rebeca, estamos en el Zauquarin de Madrid, en la instalación de pandas gigantes. Como sabéis, hace un mes nacieron un par de crías y os quiero enseñar cómo han ido evolucionando. El nacimiento de estas dos crías supone un hecho muy importante a nivel de conservación, ya que no hay que olvidar que se tratan de especies que se encuentran en peligro de extinción. Y desde el momento que Binshin y Huasigba llegaron a nuestras instalaciones, hace ya tres años, todos nuestros esfuerzos han estado dedicados a intentar que críen y el nacimiento de estos gemelos ha sido todo un éxito para el Zau de Madrid. Mira, ahora mismo le podéis ver muy bien el pulgar del panda, que es esa prolongación que le sale. Aparte de sus cinco dedos, tienen una prolongación del hueso de la muñeca y es una adaptación que tienen exclusivamente los pandas y que les sirve para manipular muy bien el boñón. En los partos de gemelos, como ha sido nuestro caso, hay una alta tasa de mortalidad de una de las crías, ya que en la naturaleza la madre siempre rechaza a una de ellas, suele escoger a la más fuerte y únicamente cuida de una de ellas. En nuestro caso, lo que hemos hecho es aplicar el protocolo que llevan aplicando en China desde hace ya algunos años, que es el de intercambiar a las crías. Cada tres o cuatro horas dejamos a una de las crías con la madre y cada tres o cuatro horas realizamos un intercambio para asegurarnos que ambas crías reciban los cuidados y la alimentación de la madre. Mira, aquí podéis ver a Binshin, que es el macho, el padre de las dos crías. Ahora vamos a colocar todo el bambú que hemos preparado en la instalación de Binshin para que pueda salir ahora a comérselo. Siempre lo colocamos en zonas de sombra para que se mantenga más fresco durante más tiempo y siempre procuramos, como ha hecho Paco, en zonas donde el macho pueda tener una zona donde apoyar la espalda porque le gusta comer en una posición sentada. Como veis, siempre se coloca con la espalda colocada sobre algún objeto, en este caso la montaña. Y una de las peculiaridades que tienen los pandas es que seleccionan minuciosamente cada parte del bambú que se come. En este caso Binshin está seleccionando la caña y como veis tiene una gran destreza manipulada. Estipulando las cañas de bambú gracias al pulgar que tienen los pandas. Ahora vamos a pasar a la habitación donde se encuentra Huasui Ba, que es la hembra. Y es una habitación que hemos acondicionado para que nuestra hembra esté muy tranquila. Como veis, Huasui Ba es una madre ejemplar y siempre trata con muchísimo cuidado a las dos crías. Ahora mismo la cría está intentando mamar, así que os dejo para que la escuchéis. Bueno, pues hoy habéis podido ver cómo es una mañana de los que trabajamos aquí en el zoo con los pandas. Habéis podido ver cómo es la alimentación de los pandas, el cuidado que reciben las crías con la madre y en la incubadora. Y esto es todo lo que os quería contar.